Con afecto, con cariño y sobre todo rezo por ellas para que sigan cumpliendo su preciosa misión en las duras y en las maduras, en los momentos fáciles y en los momentos también de gozo. En el momento de la cruz y en el momento de la resurrección que es un poco lo que es nuestra vida cristiana. También, pues a todos los residentes aquí también quería venir expresamente y me he ofrecido pues a daros esta felicitación más personal de la Navidad y del Año Nuevo. Mirad, hay tres palabras que pueden definir nuestra vida en estos momentos. La primera es que el amor de Dios permanece, como hemos cantado preciosamente en el texto. El amor, Dios es amor y eso permanece siempre. En los momentos mejores siempre permanece. No miremos para atrás, lo pasado pasó, pero ahora ya vivamos con, sabiendo que Dios amor permanece. Hemos seguido teniendo Navidad, tendremos los Reyes Magos, tendremos la Semana Santa, la vida continúa. Y Dios se acerca para vivir nuestra vida. Este es el misterio precioso que tenemos nosotros en nuestra vida y que hemos vivido precisamente en el misterio de la Navidad. Dios viene a vivir mi vida para que yo viva la suya. Esa vida de gracia, esa vida de amor de Dios, esa inhabitación trinitaria. Dios ha venido a vivir nuestra vida también, nuestra vida humana, para que nosotros vivamos la vida divina, la vida de Dios. Y esto para nosotros es un motivo de alegría y esto nadie nos podrá arrebatar. El que Dios amor ha puesto su tienda entre nosotros, ha nacido niño pobre en Belén y nos conforte, nos consuele a nos ayudar siempre. La vida continúa, continúa también nuestra vida y nuestra existencia y tenemos que vivir siempre con esa esperanza. Por lo tanto, la primera clave que yo quería deciros es que el amor de Dios permanece, siempre. Como dice Pablo en Romanos 8, nadie podrá quitarnos el amor de Jesús, nadie nos podrá arrebatar, nadie nos podrá arrebatar el amor de Jesús. Y dice San Pablo, ni el dolor, ni el pecado, ni la muerte, ni nadie nos podrá quitar el amor de Jesús. Eso es lo primero que quiero deciros. Lo segundo es gracias a Pablo. Gracias siempre por el año que empezamos. Gracias por la vida, gracias por nuestra Madre, la Santísima Virgen que nos ha dado a Jesús en Belén. Gracias por tantas y tantas personas que siguen pendientes de nosotros. Gracias porque no nos falta. En ese sentido, podemos agradecerle mucho al Señor todo lo que hemos recibido. Precisamente la Eucaristía significa acción de gracias. Y la vida de un cristiano tiene que ser agradecer. Por Castilla se dice que es de bien nacido ser agradecidos. Pues tenemos que agradecer tantas cosas, como también aún en medio de las dificultades, que el Señor me ha seguido mostrando. Y porque después de la noche viene galopando el día y la aurora. Y porque los túneles todos están abiertos hacia la vida. Ustedes han visto algún túnel que cuando se entre el coche te taponado, tienen salida todos los túneles. En nuestra vida de relación humana, sobre todo con el Señor, también aunque a veces estemos por cañadas oscuras, como dice preciosamente el Salmo, no temo porque tú vas conmigo, tu vara y tu callada me sosiega. Por tanto, descubrimos en nuestra vida que los túneles que atravesamos siempre al final tienen la luz. San Juan de la Cruz lo decía, aunque la ladera sea oscura, al final está la luz que es Cristo. Y por eso, cuando vivimos desde ese amor de Dios, primer punto, llegamos al segundo. Cuando aparecemos, te doy gracias, Señor. Como Jesús hacía al Padre, en medio del sufrimiento, incluso cuando iba a sufrir la pasión, incluso cuando iba a morir, te doy gracias porque tú estas cosas se las revelas no a los sabios y entendidos, sino a la gente sencilla como nosotros, a los que buscan en su vida el amor de Dios, a los que quieren cumplir su voluntad. Y tercera palabra, adelante. Esa sería la palabra que yo creo que el Señor quiere en estos momentos. Adelante, adelante y adelante. Eso es el Evangelio, eso es el cristianismo. Adelante. Como dicen también los santos, sobre todo los que estamos celebrando hoy, y San Pablo, no sabemos lo que nos deparará el futuro, pero sabemos que Dios va a estar con nosotros. Y tenemos la esperanza de que de todos saldremos como hemos salido. Y tendremos la confianza en el Señor, que hasta que Él quiera, nuestra vida está en sus manos. Y confiamos en que el Señor nos ayudará, y que el Señor nos dará fuerza. Tenemos que tener siempre esa esperanza cierta de saber mirar hacia adelante. Dice Jesús que hay que mirar hacia adelante con la confianza puesta en que sabemos todos y sabemos de quién nos hemos fiado. Como dice preciosamente San Pablo, sé de quién me he fiado, y estoy persuadido de que el Señor siempre llevará a buen término la hora que empezó en nosotros. Pues feliz Navidad, de entrada de año, a las hermanitas también, mi cariño, mi afecto, y a todos los que estáis aquí, a los residentes, pues que vivamos este tiempo, tiempo, año nuevo, con corazón nuevo, para vivirlo con los sentimientos del corazón de Cristo. ¡Gracias!